¡Le cazan los payasos, Bernie! ¿Ves algo, Bernie? ¿No? ¡Bernie! ¡Bernie, yo! Hace 100 años, un cazador salvó a la humanidad de los payasos de la Deep Web. En su última misión luchó contra 8 de ellos. Los derrotó, pero para que no volvieran se sacrificó con ellos. Nadie lo ha vuelto a ver. Hoy el mundo sigue con miedo. Hay 20 payasos sueltos. Es hora de que Big Rick vaya a caza de los payasos y termine con esto. 50.000 likes en este video. E invitaré a los dos youtubers más comentados aquí abajo. Para que me acompañen a enfrentar a los 20 payasos. Gachis, ¿qué es un anciano hospitalizado? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Señor, señor, ayúdame, señor. ¿Qué? No moleste, estoy muy enfermo. Un payaso me intentó besar, por favor. ¿Un qué dijiste? Un payaso. No, señor, no se levanta. Hace mucho que no escucho eso. ¿Qué está pasando? Es hora de que vuelva. ¿Qué quito el cazador? He vuelto, pequeño. El mundo es un caos. El mundo necesita... ¡No! Corte limpio. El mundo necesita a Big Rick de vuelta, niño. ¿Dónde está el payaso? Para allá, por allá. Para allá, sígueme, sígueme. Qué hermoso estar de vuelta en la aventura. ¡Hemos vuelto! ¡Jorte la gran pu...! ¿Por aquí? ¡Ay, una papá! No, aquí no está. Oh, payaso. Oh, peso pluma está cerca. No puedo leer. ¿Ocho payasos de la Deep Web se atrevieron a atacarme en mi casa? Vese a cada uno de esos payasos. ¡Muy bien planjero! ¡Ay, cabrón! ¿Sabes qué hice con ellos? Les cortaste la sal... ¿Pero tú crees que me voy a quedar así nada más? ¿Eh? ¿Estúpido? Este es el contraataque, Bernie. Ahora yo iré a casa de los payasos. Y ya sé dónde está, Bernie. Es un circo abandonado. Y cazaré a cada uno de ellos. Solo hay un problema, pequeñito. Son 20 payasos los que están en el circo. ¿Sí, Bernie? Y yo leo, madre. Creo que no saldré vivo de este hermano. Pero nunca me había sentido tan vivo, Bernie. ¿Hueles eso, Bernie? ¿Payasos? No me cagues, me cambies el pañal. ¿Salchicha? Salchicha. Esta es la ubicación de la casa de los payasos. El circo abandonado. Esta noche, 3 a.m. Iréamos, Bernie. ¿Estás listo? No. Son 20 payasos y estoy solo. ¿Y me valió madre? ¿Sabes quién necesitamos para cazar a los 20 payasos, Bernie? Rezar. El arsenal. Bienvenidos al arsenal Supremo de Big Prick. Ya lo conocen perfecto. María Antonella. Lebrón James. Lebrón James. Mi favorita, Esteban. La lanza de limones. Mis dos espadas, Drake y Josh. Mis lentes de protección. Pero no tienen cristal. ¡Exacto! Mi megáfono, Kimberly. ¡No! Y mi nuevo aparato, la rosa payasos. Y mi arma final. Ya vieron lo que hice en el video pasado. Mi pelo saiyajin. ¿Quién me va a parar, Bernie? ¡No, Dios! ¡Estás listo! ¡Hoy terminamos todo! ¡Los veo a las 3 de la mañana, pequeño! El siguiente contenido es con fines de entretenimiento hecho por personas profesionales. ¿No lo intentes en casar? No lo intentes en la casa, escuela o ningún otro lugar. ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Qué pedo? ¿Qué ahora son, güey? ¿Las 3? ¡No seas mamón! Espera, Bernie. ¡No seas mamón, Bernie! ¡Es el circo! ¡Es el de la foto, güey! ¡Es hora, Bernie! ¡Aquí hacemos historia! ¡Aquí se acaba todo! ¡Es la casa de los payasos, Bernie! Antes de que llegue el payaso, ayer invité a 3 suscriptores a grabar conmigo en mi casa. Cuando lleguemos a 7 millones de suscriptores, invitaré a 5 suscriptores más. Si quieres ser el siguiente invitado, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y darle like a este video. Ahora sigamos. ¿Estás listo, hermanito? ¡No! ¡Vamos! ¡Es el siguiente payaso! ¡No importa, Bernie! ¡Casa de los payasos! ¡Aquí vamos! ¿Qué pedo? ¿Liste eso? ¡River, güey, están cerca! ¡Ay, güey! ¡No seas mamón! ¡Pues también entramos, güey! Tranquilo, tranquilo. ¡No te muevas! ¡No te descontente, vete, hermano! Tranquilo, tranquilo. ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Ajuegos, compas! ¡Berni, ven! ¡Están cerca! ¡Cambién! ¡Qué pedo! ¡Cambién te pongo! ¡Cambién te pongo el gol! ¡Qué nada es! ¡The prophecy is true! ¡Gracias! ¡No! ¡Nadie se me acerca! ¡Tengo salchicha! ¡Tengo una salchicha y la tengo! ¡Cómo voy a usarla! Oye, tranquilo viejo ¿Quién habla? ¡Oh! ¡Sé yo! ¿Quién? ¿Yo? ¡El maestro de mentir en el espejo! ¡Luces en el circo! ¿Qué es esto? ¡Gordi! 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 ¡Gordi, corra, wey! ¡Gordi, wey! ¡Gordi, wey! ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Ay, cabr... ¡Ah! ¡Cachichita! ¡Gordi! 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 ¡Ay, cabr... ¡Son más de 20 payasos, wey! ¡Alto ahí, loca! ¡Bienvenido, maldito! ¡Berni! ¡Berni! ¿Berni? ¿La cagamos? ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Me lo cuidas? ¡No le creas, compadre! ¡No! ¿Me lo cuidas? ¡No, no! ¡Ni de pedo! ¡Berni, bien! ¡Está altísimo! ¡Ah, no! ¡Mi perrito! ¡No! ¡Son monstruos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan, no se! ¡Gnye! ¿Berni se apagó todo, wey? ¿Dónde se... se desaparecieron todos los payasos, verdad? Pueden aparecer en cualquier momento. ¿Pensan algo, weerni? ¿No? ¿Verdad? ¡Gordad! 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 ¡Ajúame güey! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ajúame güey! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Ajúame! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Aquí qué pasa? Así es, tú viniste a nuestra casa ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pues tú viniste aquí de nuevo Espera, no tiene sentido En el video pasado te quemé güey ¿Cómo estás vivo? ¿Recuerdas que explotamos? Sí Pues sobrevivió un brazo mío Y de ese brazo recrecé y crecí ¿Recreció? Eso también me pasó con... Y aquí tengo el brazo que crecí ¡Ay güey! De este brazo yo crecí Pero si yo crecí de este brazo No tiene sentido güey Muy bien, ¿qué quieres? Vas a pelear contra los mejores payasos de este siglo ¿Quieren pelear? ¿Eh? ¿Quieren pelear? No tiene ni idea de qué están haciendo Tú estás guapo Pásame tu WhatsApp Es broma, es broma Preparado Ricky Porque el primer ataque será ¡Los calabaristas! ¿Qué pedo? Bernie alerta No parpadee ¿Qué me ves güey? Bernie creo que ya ha valido madre güey Creo que son más de 20 ¿no? ¿De quién fui yo a venir a casa de los payasos? ¡Eh! ¡Cuánto talento! ¿Qué es el dinero? ¡Au! ¡Ay güey! Se partió la madre ¿no? ¡Yo también puedo! ¡Oh! 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 ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡Oh Berni estoy alucinando wey ¡Ajá! 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 ¡Me entró en la garganta de mierda! ¡Qué está pasando wey! ¿Eres bueno con las bolas? Yo también ¿Te cambio? ¿Te la cambio? Sí ¡Berni! Él se me hace conocido Bernie ¡Otra vez tú! ¡Yo te había visto! ¡Ajá! ¡Tiene dos Bernie! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Música clásica ¡Aquí voy flaco! ¡Ajá! ¡Ay gracias! ¡No! ¡Ya no puedes otra vez! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ajá! ¡Alguien se mueve es gay! ¿Tienes papel wey? Eh, sí, eh, ¿lo quieres? Me voy a echar un caga bien grueso wey Esto no va a ser suficiente, ¿verdad? No, no No, no ¡Ajá! 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 ¡Buey! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Qué pedo wey! ¡Gracias! Bueno, voy al baño, ahorita vuelvo, corte comercial Y acabamos con los ilusionistas, ¿verdad? No, falta el más pegriloso ¿Eh? Él es el más pegriloso Parece a mi tío, si creo que sí es peligroso No me toques la chicha ¡No! ¿Qué quieres wey? ¿Por qué dices que no soy peligroso? ¿Te ves como un señor normal wey? ¡Pero tengo un poder! ¿En serio? Me vale Yo tengo salchicha Yo también No creo Todo lo que agarro, lo vuelvo ¡Chiquito! ¡No! Mi salchicha No, no me la... ¡No! Mi salchicha Es un truco Es poco, pero es trabajo honesto Nadie coge mi salchicha ¿Querías ser famoso? Ahora aguántese ¿Qué quieres ahora? Porque sigue Los peloteros ¿Nos creen, Bernie? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Falcourt! 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 ¡Ay! ¿Quién cuántas pelotas tiene wey? Tranquila, tranquila, podemos hablar ¡Yo no quiero hablar! ¡Berni! ¿Crees que tenga problemas si le avienta la pelota muy fuerte? ¡No! ¡Berni es muy poderosa! ¡No deja de lanzar pelotas, wey! ¡Berni! ¡Lo borro! ¡Escucho borrazo, Bernie! ¡No quiero sobrevivir, Bernie! Ya estoy viendo borroso ¡Dale! ¡Ay, wey! Ricky, no tengo regalo No quiero nada de ti, wey Es que este regalo es por llegar a unos choroscientos mil de seguidores ¡Ah, gracias! ¡Y tienes muchos tecundotes! ¡Oh! ¿Es en serio, payaso? Este regalito es para ti Espera, wey, vi algo a moverse, wey ¡Hábelo! ¿Lo abro? Abrámoslo, Bernie ¡Hola! ¡Ay, wey! ¡Qué pedo! ¡No te muevas! ¿Cómo está dentro de esa caja, wey? ¿Quieres ser mi amigo? ¡Ah! ¡Estúpido! ¿Se puede regresar a su casa? ¡A dormir pa' siempre! Recuerda que sin globito no hay fiesta Eso dijo mi... No Y ahora le hablo ¡A los globitos! ¿Y tú? ¡Vete sin mí, Bernie! Ya no puedo ¡Ah! Con el espacio, por más sospechazos, Bernie ¡Sin globo! ¡No hay fiesta! Pobre señor, no sabe lo que acabo de hacer ¿Sabes a qué se parece esto? ¿Una salchicha? ¡Una salchicha! ¡En guardia! ¡Muimiento de tiro! ¡Ataquen las pesas! Me cagué ¿Cuándo vas a prender, wey? ¿Qué? No me pongas, lo voy a besar ¿Y ya me puse? Sigue una arma más poderosa Los más pequeños del mundo ¡Te presento! ¡A los sanqueros! Ok, Bernie, no te muevas, wey ¡Qué bonitas cortinas! ¡Hola, gente! Hoy vamos a ver cortinas Tenemos magenta y tenemos verde Son muy bonitas, miren Pasen por aquí conmigo Bienven... ¡A la mierda! Así que esto va muy montano, niño Pero... ¡Están bien altos, wey! Él es muy guapo, wey ¿Tienes hambre? No te muevas ¡Ah, sí! ¡Trabajo bien! Me voy a echar a ese del sartén ¡Ey! ¿Qué es eso allá, wey? ¡Quítate más allá! Le di a su madre, wey Ahora sí, chaparros ¿Qué quieren ustedes dos, eh? ¿Sabe así qué? Me voy a enalguiar ese altito, ¿listo? ¡Aaah! ¡No! ¡Me gustó! ¡Mala, wey! Oh, sí, lo enalgué muy fuerte No es la primera vez que digo eso ¿Qué quieres tú? ¡No puede ser, Bernie! ¡También tiene un arco, wey! ¡Aaah! Lo que no sabes es que su arco es el lobo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está su pinche alto, wey! ¡Una, vete! ¡Vete! ¡Sí, espúpido! ¡Vete! ¿Has descansado? ¿Qué quieres, wey? He peleado contra 20 payasos en tu casa, wey Te voy a presentar la mamá de todo Ahí viene a Marty Y sus animales amastrados Ya no puedo más, Bernie Veo todo blanco y negro Soy el tónico ¡Qué anaconda tan larga! ¡Ja, ja! Y te va a hipnotizar ¿Cómo esa cosa me va a hipnoti...? Me gusta Juan Guarnizo Bernie, no me puedo mover Bernie, la verdad es que esto no me está haciendo nada ¡Cucha madre, wey! No, señora, está bien, ya me sentí mal ¡No respiro! ¡No respiro! ¡No respiro! ¿Qué? ¿Escuchas algo, Bernie? Bueno, vámonos ¿Sí? ¿Bomberos? ¿O qué vengan los bomberos que me estoy quemando? ¡Ernie! ¿Ricky? ¡Ernie, prende las luces, wey! ¡Qué pedo! ¿Sí? ¿Qué haces, wey? ¡No! 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 ¡Ernie! ¡Ernie! ¿Qué hacemos, wey? Yo te conozco a ti ¿Te cambiaste el pelo? Sí Te voy a recomendar a mi asilista ¡Bueno, sigamos! ¡Ernie! ¡Ernie! Ese wey, ese wey fue el que me sacó el pedo de mi vida hace rato ¿Quieres jugar? Bernie, ¿cómo se apagan estas madres, wey? Me están dando un chingo de miedo, wey ¿Quieres jugar con fuego? ¿Jugamos con fuego, no, Bernie? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es mi miedo? ¿Dijo que es mi miedo? ¿Tú quieres apagar esto? Báilale así, mira ¡Ah! ¡El que se mueve es gay otra vez! ¡Ah! ¡No se apaga! ¡No se apaga esa madre, wey! Es sobrehecharse peritos ¡Ah! ¡Perni, sóplale, wey! ¡No seas mamón! ¡Apágame esa madre, ya! ¡Soy yo! Llevo como 10 minutos haciendo eso ¿Le podemos aplaudir? ¡Oh! Me gusta el fuego, niña ¡Estoy muy triste! ¡Feliz cumpleaños! ¡Creo que no voy a sobrevivir, wey! ¡Ya, wey! ¡Ya no puedo más, wey! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¿Qué quieres, qué quieres, wey? ¿Qué vas a pelear contra todos mis payasos? ¡Ataque! Es hora de sacar el malón de a mí ¿Están listos? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Que me resuelve! ¿Qué? ¡No puedo ver ni ¿Qué es eso?! ¡Aaacaz! ¡Ya! wey! ¡Aaacaz! ¡Aaah! 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 te vamos a mandar con el rey de los payasos a japón lléveselo a japón